Unidos ganaremos. ¿Estamos juntos o estamos muertos? Carga y listo. Aquí tenéis a vuestro campeón. Soy la líder de salto. Es todo un honor. Aterricemos aquí. La vista desde aquí arriba es espectacular. La vista desde aquí arriba es espectacular. El segundo. El segundo. El segundo. El segundo. No importa. Vamos aquí. Alemán. El segundo. ¡Gracias! Tengo la llave de la cámara Recargando Objetivo eliminado Recargando Aquí hay un escudo corporal Nivel 2 Necesitas uno si no lo tienes ¡Oye! ¡Me están disparando! Recargando Recargando Tengo que jugarme para un momento Nueva parca Avisad si la veis He derogado su objetivo Muerte confirmada Recargando Eliminamos a todo ese pelotón Buen trabajo ¡Suscríbete! 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 Un minuto El anillo está cerca Oye colega He abierto la cámara Podría estar bien Aquí hay un cerrojo para escopeta Nivel 3 Cuarenta y cinco segundos Hasta que se cierre el anillo Aquí hay un escudo corporal Nivel 2 No estamos lejos del anillo Aquí hay un escudo de emergencia Nivel 4 El anillo está cerca Ya empieza El anillo se mueve Le di a ese bot de carga Aquí hay una culata estándar Nivel 2 Ayuda a mantener el blanco centrado Tengo una llave de cámara Vayamos por aquí Vayamos por ahí Un pack de supervivencia Me encantan esas cosas Vamos aquí Ale Tenemos que ir aquí Atención Atención Líneado A la puerta Hay un adversario por allí Me han disparado Recargando mis escudos Me están dando Yo digo que vayamos por aquí Sí Ronda 2 Empieza la puerta Atrás del anillo Un segundo Recargando escudos Recargando mis escudos Así Rodos Atención 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 Usando botiquín, un segundo. Vayamos por ahí. Me curré de mis heridas. 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 Estamos en el anillo. A salvo. Atención. Lanzando un pack de supervivencia. Llega un pack de supervivencia. Suelen traer objetos raros. Suelen traer objetos raros. Recargando. 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 Me aseguraré que no nos pilla por sorpresa. Hay un enemigo aquí mismo. Hay un enemigo aquí mismo. El enemigo está aquí. El enemigo está aquí. Lanzada. Lanzando. Lanzando Electroestrella. Recargando escudo. Lanzando humo. Te podrás bien. Lanzando humo. Tener aquí mismo. Lanzando humo. Mis circuitos vuelven a funcionar. Gracias. Recargando. Parando un momento a curarme. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!